Se cumplen dos años del fallecimiento de Diego Armando Maradona, quien asistía a todos los mundiales con Argentina como jugador, como fanático o como entrenador incluso. Y aquí en el stand que tiene la Conmebol, en la zona cercana al Sub-Wakif, se le está rindiendo un homenaje temprano, lo hizo la FIFA, los dirigentes y ahora los fanáticos. Este particularmente que tiene la camiseta del Napoli, uno de los equipos en los que brilla el astro argentino. Otros canales de Latinoamérica recordando a Diego Armando Maradona a dos años de su muerte. Gracias. 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 Gracias.